Muy buenas noches con cada uno de ustedes, les saluda Ricardo Segarra hoy día 28 de mayo del año 2017. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que les va a ayudar a ustedes a su liderazgo, un tema que le va a permitir un crecimiento importante para que ustedes puedan considerar la necesidad de poder llevar de una forma este liderazgo de una forma muy especial, de una forma estratégica, de una forma que les va a permitir a cada uno de ustedes poder llevar una buena actividad con respecto a lo que es el liderazgo. Agradeciendo a las personas que se van conectando desde ya para que ustedes puedan darse este tiempo y quiero agradecerles por el espacio que ustedes están brindando hoy día domingo a las 9 y 30. El día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo. El liderazgo siempre lo vamos a tener en cualquier momento. No necesariamente el liderazgo es aquella persona que está delante de un grupo grande o gigante de personas. El liderazgo desde ya cuando somos padres, somos madres, entonces desde ahí ya empieza el liderazgo. Y finalmente ¿qué va a ser el liderazgo? El sinónimo de liderazgo a la larga es poder. Recuerden esto es muy importante. Cuando ustedes adquieren el liderazgo con una persona o con un grupo de personas, ustedes lo que están adquiriendo es poder. ¿Y qué es poder? Poder es la facultad de dar. Agradeciendo a las personas que están ingresando, gracias Brigitte que se está conectando, gracias Erly, gracias Rosaura, gracias Úrsula, gracias Luisa, gracias Mari, aquellas personas que se están conectando. Entonces, por favor, me gustaría que tengan al lado una libreta, tengan al lado un epicello, un bolígrafo para que ustedes consideren estos puntos importantes. Porque el liderazgo es poder. Recuerden eso, no se olviden, el liderazgo es poder. Entonces, y este poder tiene una implicancia en todas las personas que nosotros vamos a liderar. Este poder va a significar que muchos de nosotros podamos brindar un liderazgo que permita a las personas un cambio. Una pregunta, ¿el liderazgo tiene que ser bueno o tiene que ser malo? Me gustaría que escriban ahí dentro del chat, si es bueno o si es malo. ¿El liderazgo si es bueno o si es malo? Repito, si el liderazgo es bueno o si es malo. Escriban por favor en el chat a aquellas personas que están conectándose y que están ahí pendientes de la exposición. Y vamos a hablar, como ya les dije, sobre el liderazgo. Mi pregunta es bien simple, ¿el liderazgo es bueno o es malo? Bueno, Luisa Villar, gracias Luisa. Bueno, si yo le pusiera el ejemplo de Adolf Hitler, Adolf Hitler, si yo les pusiera el ejemplo de otros líderes, este es el más visual, tuve la oportunidad de poder brindarme unas horas y poder ver muchos videos sobre Adolf Hitler. Y me di cuenta que ese gran liderazgo que él tuvo con toda Alemania, porque Alemania venía destruida después de la Primera Guerra Mundial. Estaba destruida totalmente a nivel de industria, a nivel de empleos. Y este soldado, este cabo, creó su partido nazista y a partir de ahí comenzó todo el crecimiento de Alemania. Y todos sabemos, pues, qué pasó con Alemania con respecto a la Segunda Guerra Mundial. A las millones de personas que murieron por esta nefasta política, expansionista, conquista, que tuvo Adolf Hitler. Pero miren, tuvo a toda Europa y casi todo el planeta a su merced para que él pueda gobernar. Entonces, recuerden que el liderazgo no necesariamente tiene que ser algo bueno, también puede llevarte a cosas negativas, a cosas negativas. Entonces, considera eso, que el liderazgo, acuérdate, el liderazgo es aquella persona que tiene poder. ¿Y qué significa tener poder? Lo que significa es la posibilidad de brindar algo, de dar algo. Cuando ustedes se toman foto al centro y están al costado de la persona más emblemática de la foto, entonces tú de alguna forma tienes poder. Pero en cambio, si tú estás a la esquina, a los costados, no vas a tener poder. Y eso se ve en muchos actos protocolares. Bien, vamos a hablar sobre algunas leyes importantísimas para obtener el poder, es decir, para tener un liderazgo. Algunas de estas leyes les va a romper o a volar la cabeza. Por eso me gustaría que ustedes traten de responder de una forma casi inmediata para poder realizar justamente la interacción o el feedback. Hago una pausa para agradecer a las personas que se están conectando, a Úrsula, a Elsa, a Ángela, a Claudia Ester, a Erli, a Rosario, a Magnolia, a Karin. Gracias por estar conectadas en este momento y vamos a hablar sobre el liderazgo. Estas leyes que yo les voy a transmitir no necesariamente están orientadas hacia lo bueno, tú también lo puedes orientar hacia lo negativo. Ya queda en ti, ya queda en la libertad. Yo siempre adentro de mis exposiciones doy la posibilidad que la persona pueda elegir ser un ser de luz o ser un ser de sombra o de oscuridad. Ya cada uno de ustedes lo decide, ¿ya? Entonces vamos a brindarles a ustedes estas leyes de poder que les va a permitir a ustedes justamente eso. Bien, apunten ahí primera ley de poder. Primera ley de poder. Escriban ahí en sus apuntes, en su celular. La primera ley de poder es Nunca le hagas sombra a su amo. Repito. Nunca le hagas sombra a su amo. O en pocas palabras, Nunca le hagas sombra a tu directora. Nunca le hagas sombra a tu directora. Perfecto. Nunca le hagas sombra a tu directora. Recuerda que en toda estructura, y sabemos eso en nuestra compañía de multinivel, en toda estructura, en toda compañía hay una estructura establecida. Es decir, que tú te debes a la compañía. Tú has entrado a la compañía gracias a una persona que te patrocinó, que te incorporó. Esta persona puede ser una consultora, puede ser una emprendedora, o en todo caso, de una forma directa, tu directora. Entonces, tú, lo que tienes que hacer, es una vez que ingresas a la compañía, nunca hacerle sombra a la persona que te incorporó. ¿Por qué? Porque esta persona se va a sentir incómoda. De alguna forma, la persona que te incorporó, tiene un liderazgo sobre ti. De alguna forma, tiene una superiorazo sobre ti. Entonces, a esta persona no le va a agradar de que tú estés por encima de ello. No hacerle sombra, no apacarla. Desautorizarla delante del resto. Y eso sucede muchas veces en su compañía, ¿no? De que hay muchas consultoras, emprendedoras, hasta las mismas directoras, comienzan a opacar a la líder. Entonces, recuerda esto. La líder puede estar muy equivocada, pero justamente ahí viene la parte de lo que corresponde a la diplomacia, a lo que es ser una persona delicada. Y en pocas palabras, uno de los sentidos importantes de esto del liderazgo se llama tacto. Tacto, ¿no? Entonces, tú estás en una reunión, tu líder por ahí cometió un error en comentar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tú no puedes opacar, tú no lo puedes hacer sombra a tu líder o a tu emprendedora, a tu consultora que te incorporó. Cualquier comentario que tú hagas en donde a ella, a tu líder, le va a hacer quedar mal, tú tienes que guardar muchísima discreción y decírselo a solas. Pero no. Nos encontramos con muchas directoras, muchas emprendedoras, consultoras que lanzan y hacen quedar muy mal y a veces con un ingrediente llamado hacer quedar mal a la persona, hacerla quedar en un ridículo. Por eso tú tienes que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado de no hacerle sombra a tu amo. ¿No? Les voy a contar una historia, esta historia es real, esta historia pertenece a la edad de oro de Francia con el rey Luis. ¿Qué pasó en esa época? Pasó que su primer ministro de finanzas, Nicolás Fouquet, era ministro de finanzas del rey Luis XIV. Luis Fouquet era el ministro de finanzas y bueno, a este señor le gustaba mucho tener mujeres bonitas, le gustaba tener fiestas opulentas, era un hombre muy generoso. Su estilo de vida era muy extravagante. Era muy hábil, ¿por qué? Porque era el que manejaba la economía de Francia. ¿Por qué? Porque el rey le había encargado al Nicolás Fouquet todas las finanzas. Entonces, por ahí apareció un ministro que también quería ser el ministro de finanzas porque era el cargo más solicitado en ese momento, ¿no? Y quería Jules Mancín, así se llamaba, Jules Mancín, lo que quería era tener el cargo de Nicolás Fouquet. Entonces, Jules Fouquet lo que quería hacer era tener el cargo de ministro de finanzas. Pero no lo podía hacer, ¿por qué? Porque Fouquet tenía una reputación muy grande. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que Fouquet cometió un gran pecado y el pecado fue lo siguiente. Celebrar el cumpleaños de Luis XIV, su rey, con una opulencia, con una fiesta muy opulente, con una fiesta en donde incluso pidieron a Moliere que creara una obra de teatro, trajeron a los mejores cocineros del mundo, hubieron mucha variedad de platos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es que Luis XIV se vio reducido porque todo el mundo opinaba sobre este agasajo que había hecho Fouquet a su rey, Luis XIV. ¿Qué pasó en el fondo? Lo que pasó en el fondo fue que Luis XIV era un hombre muy orgulloso, muy arrogante. Él se consideraba el rey sol. Entonces, no soportaba que nadie lo superase en opulencia. Fouquet había cometido el gravísimo error de haber sobrepasado y haber golpeado el ego del rey Luis XIV. Entonces, ¿qué es lo que hizo Luis XIV a los tres días? Mandó a matar a Nicolás Fouquet. Aduciendo de que había hecho mal la asociación de todos los fondos del reino y nombró a Yules Massin para que sea el próximo ministro de finanzas. ¿Se dan cuenta? Es importante que ustedes a partir de ahora tengan mucho cuidado en cuidar esta ley tan importante que es no hacerle sombra a su directora, a su amo. Y eso no solamente es en lo que es el multinivel. Lo puedes desarrollar en tu trabajo, lo puedes desarrollar dentro de tu familia. Nunca le tienes que hacer sombra. Nunca le tienes que hacer sombra. Esa es una ley importante. ¿Por qué? Porque al final todos lo van a ver como algo negativo. Recuerda eso. Cuando tú te debas a un amo, te debas a una directora, te debas a un jefe, es importante que tú guardes mucha compostura dentro de tus opiniones a nivel grupal. Es necesario que tú lo consideres por favor dentro de tus actividades. ¿Por qué? Porque creo que a nadie ni a los astros del cielo les va a gustar de que tú opaques a la persona que tú te debes a esta persona. ¿Sí? No sé comentarios, hasta ahí es muy importante que consideren todo esto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece o? No sé qué les pareció esa ley del poder. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere tener poder nunca debe de opacar a la persona como se dice que le dio y le estrechó la mano. Perfecto. Agradeciendo a la persona que se está conectando Rocío, Yanín, Vilma, Elvia, Rocío, hay varias Rocías. Gracias por estar presente. Segunda ley. Me gustaría que apunten ahí. Segunda ley. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. Repito. Segunda ley importante de poder para todo líder es nunca confíe en sus amigos. Miren, eso está un poco, suena un poco zafado de los pelos, ¿no? Miren, esta es una ley, una ley y ya voy a sostenerla, ¿no? Nunca confíes demasiado, ojo, la palabra demasiado, en tus amigos. Más bien, aprende a utilizar a tus enemigos. Desconfía de los amigos. suelen ser los primeros en traicionarte, ya que caen fácilmente en la presa de la envidia. Eso sí es importante que tú lo tienes que ver. Ya por eso yo siempre digo a las personas que se conocen como buenas amigas, buenos amigos, no necesariamente van a ser buenos socios cuando quieran emprender alguna empresa, no necesariamente van a ser unos buenos competidores cuando tengan que competir. Por eso yo siempre sostengo que es muy importante que ustedes conozcan no solamente la parte amical de la persona. Si es que por ahí hay la posibilidad de poder realizar algún negocio o incluso vía, tú quieres incorporar a tu familia que normalmente es muy usual, ¿no? Que las directoras quieran incorporar al esposo, a los hijos, a los hermanos, a los padres. Ten mucho cuidado, ¿sabes por qué? Porque cuando tú trabajas con tu familia se pone se pone en tela en tela, se pone en en el campo y uno se juega muchas cosas a través del negocio, ¿no? Por eso tú tienes que evaluar mucho qué implicancia, qué consecuencias va a tener el hecho de que tú incorpores a tu esposo, el hecho de que incorpores a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. No vaya a ser que en plena actividad de trabajo eso comience a deteriorarse. Tú tienes muy claro el negocio, pero cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con tu hijo y tu hijo no está a la par con tus políticas de trabajo, con tu disciplina de trabajo, mejor no incorpores. Es mejor mantenerlo como hijo, a perderlo como incluso futuro socio estratégico o director y esas relaciones puedan dañarse. Tienes que tener mucho cuidado, por favor, al momento de que tú puedas incorporar a cualquier miembro de tu familia porque recuerda, hay que desconfiar de los amigos porque suelen fácilmente estar presa de la envidia. También suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso esta ley es un poco cruel, es un poco cruel. Te dice, desconfíe de tus amigos y aprende a utilizar a tus enemigos. Ya, entonces ten mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando tú pones a una familia, a alguien cercano a tus negocios, pueden, si es que realmente no hay un respeto, hay un amor, existirá mucha envidia, faltamiento de respeto, incluso hay mucha tiranía, ¿no? En cambio, mira, en cambio debes emplear tú a quien haya sido tu enemigo, aquella persona que habló mal de ti, aquella persona que opinó mal de ti, entonces utiliza a esos enemigos. ¿Por qué? Porque van a ser más leal que tu amigo, porque tú les estás dando una oportunidad, pese a que cometió un error, habló mal de ti quizás, y tú le estás dando una oportunidad para que realmente ahora se convierta en tu carrera de aliado. Por eso, esta ley es importante que tú la consideres. Aprende a utilizar a tus enemigos, te das cuenta. ¿Saben por qué? Porque esta persona que te falló y luego nuevamente va a ingresar a tu red de mercadeo, a tu red. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sentirse doblemente comprometido contigo. Incluso va a demostrar muchas acciones de adhesión hacia ti. Lo siento es que tú tienes que temer más a tus amigos que a tus enemigos. Y si no tienes enemigos, busca la forma de crearlos. Es una ley cruel en todo esto. Si no tienes enemigo, busca crearlos. No sé qué les pareció esta ley. Esta ley agradeciendo a la persona que se van conectando. Gracias, Marisol. Gracias, Ana María. Gracias, Ángela. Dice acá, Ángela está comentando. Bueno, en parte, me pasó como una emprendedora que estaba a punto de ser director y luego no quiso, entró a la envidia. Claro, claro. Por eso, chicas, ustedes tienen que tener, por favor, mucho cuidado al momento de poder incorporar. A veces normalmente queremos nosotros ayudar a nuestra familia. Entonces, cuando queremos nosotros ayudar a nuestra familia, lamentablemente, sucede que esta persona, que es familia, no importa cercana o lejana, va a tener una envidia sobre ti y a veces no descarga contigo, sino descarga con su red. Hay muchos casos que yo veo siempre de directoras, ¿no? que quiere incorporar a un familiar, entonces, el familiar siente envidia y no lo descarga con esta persona, sino con la red que está debajo. Y es normal, es un comportamiento que toda persona lo realiza, pero tienes que observar bastante, no te emociones porque debes sacar a cualquier directora que sea de tu familia. Claro, uno quiere siempre ayudar, ¿no? Pero recuerda, no puedes combinar y acuérdate de esta frase, business son business, o sea, negocios son negocios, familia, es familia, pero si la familia no encaja en tu negocio, te va a traer problemas, te va a traer retroceso, estás invirtiendo tu tiempo, no te da resultados y además esta persona, como se dice, no choca contigo, sino choca con toda su gente que está debajo, no vale la pena ayudar, vas a perder tu tiempo, vas a invertir mucho y los resultados van a ser caóticos, por eso tienes que tener mucho cuidado al momento de poner cualquier persona, una amistad o un familiar muy cercano, tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? No sé, comentarios con esta ley número dos, ley número dos, nunca confíe demasiado en sus amigos, más bien aprenda a utilizar a sus enemigos. Hola Erle, gusto saludarte, gracias Alicia, gracias Rosa, Karin, Ángela, gracias por estar conectándose. ¿Algún comentario hasta ahí? Sobre esta ley número dos que les estoy exponiendo, ¿no? Nunca confíe en sus amigos, demasiado en sus amigos, esta es la palabra, demasiados, nunca confíe demasiado en sus amigos, pero más bien utiliza a tus enemigos, por eso, cuando tú veas que tienes a un enemigo, no lo apartes, más bien, tenlo a tu costado, importantísimo, por favor, importantísimo, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esta ley? ¿Qué les pareció esta ley? Interesante, ¿no? Cuando comencé a analizar ciertas cosas digo, wow, y es cierto, es cierto. Otra de las leyes importantes para todo esto, y apunten por favor como tercera ley para que nosotros podamos ir creciendo y tomarlo como en cuenta para nuestro liderazgo y nuestra red, recuerden que nosotros estamos trabajando con personas, nuestro negocio de multinivel no es un negocio, ojo, no es un negocio de ventas, recuerda, tu negocio de Jambal Unic, no es un negocio de ventas, sino es un negocio que está enfocado no a los expertos en ventas, no a los expertos en marketing, no a los expertos en tratamiento sentiva, no a los expertos en lo que es Unic Party o Jambal Party, sino esto es un negocio de los líderes, tú tienes que aprender a liderar a tu gente, pero antes de liderar a tu gente, primero lidera tu vida, como una vez puse ahí, ¿no? No busques a la persona que tenga el auto del año, sino más bien encuentra aquella persona que sepa conducir su vida, ¿ya? Es muy importante eso. Por ahí están comentando, gracias Rocío, dice muy interesante, Rosaura dice, sí, es doloroso ver los cambios de los amigos cuando se mezclan con los negocios, sí, Rosaura, en pocas palabras ni te metas con tus amigos en negocios, por eso, puede ser tu gran amiga, tu gran confidente, tu gran pañuelo de lágrima, tu gran confesora, pero como socia puede ser un desastre y mejor antes de eso sigue como amiga, que no se meta en estos temas de negocios. Y a mí me pasó, tuve una gran amiga, ingresamos a un negocio y un desastre y ahora ya no me hablo con ella, ya no me hablo con ella. Ana María dice, completamente cierto, Karin dice, excelente consejo, soy Karin, con acento, ahí está, Karin, ahí está, gracias, gracias Selina, perfecto, seguimos, seguimos avanzando en estas leyes del poder para que ustedes puedan llevar de una forma muy adecuada su liderazgo. Otra de las leyes, wow, y esta es una de las cosas que cometen grandemente y es normal, ojo, por favor, no crean que somos perfectos. Ley número 3, apunten ahí, por favor, diga siempre menos de lo necesario. Sí, el director me dice también, sí, efectivamente, Karin, puede ser el mal, el pozo magnífico, lo máximo, etcétera, pero como socio es un desastre, así que mejor ni te metas, ni te metas con eso, prefieres conservarlo como esposo a que se pueda convertirse en un desastre y eso de alguna forma, Karin, afecta la relación, por más que uno pueda ser muy maduro en las cosas, pero siempre va a afectar en algo y la idea es reducir esos riesgos. Tercera ley, apunten ahí, por favor, diga menos siempre de lo necesario. Normalmente pasa que cuando nosotros queremos impresionar con las palabras, hay que tener muy en cuenta que cualquier persona puede ser vulnerable a lo que digamos, por eso hay que tener mucho cuidado en no exponer demasiado, ¿por qué? Porque nuestras propias palabras nos pueden delatar. entonces, normalmente siempre expresamos nuestro ego, ¿no? Y ego finalmente es la construcción de nuestra personalidad, pero no en base a nuestra esencia verdadera, sino a cosas que queremos agradar a la sociedad, ¿ya? entonces, es necesario que tú a partir de ahora tengas mucho cuidado en las palabras que vas a expresar. Muchas veces se dicen cosas de más y a veces ese pedacito de palabras destruye lo primero que hiciste. Entonces, las personas poderosas impresionan e intimidan por su par que edad, acuérdate de eso, apunta, no porque hable demasiado, no porque hable bonito, no porque hable wow, acuérdate de eso, mira, apunta, las personas poderosas, acuérdate, ¿qué significa ser líder? Significa poder, ¿y qué significa poder? Significa brindar algo, ofrecer algo, regalar algo, dar algo, eso es poder, correcto, apunta esto, las personas poderosas impresionan e intimidan por su par que edad, ¿por qué? porque esta persona cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir alguna tontería, ¿ya? Por eso, si tú eres líder, no hables mucho, no te displayes demasiado, si tú realmente quieres tener el respeto, tienes que ser un poco parco, parque edad, porque eso intimida a las personas y también les gusta todo esto, impresiona e intimida, ¿ya? ¿qué les parece ese consejo? ¿qué les pareció ese consejo? Diga menos de lo necesario, porque a veces siempre expresamos y pasa que a veces nos queremos lucir delante del resto o hablamos mal del resto o a veces por querer hablar mal de la otra persona al final caemos mal y ese pedacito que hablamos de más finalmente es la que nos va a delatar por eso acuérdate de esto las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad ¿qué es humildad? no Carmen el concepto de humildad mira lo que pasa es que humildad Carmen siempre nos han dicho humildad que significa ser humilde ¿no? ser pobre bajar la cabeza eso no es humildad humildad en el fondo yo creo que es aquella persona que sabe valorar si sabe lo que es y expresa lo que es eso es lo más importante porque el concepto de humildad no creo que va por el tema de que tienes que ser sumiso callado bajar la cabeza no, no, no por ahí está comentando gracias Luis Avella Verde Mónica Rosaura si ves que perdemos si perdemos para hablar mucho si Rosaura hay que hablar lo necesario si nadie la conozco perfecto Ángela dice si a veces quedamos mal con las personas es que entiende perfecto 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 siguiente ¿qué les parece esa ley? mira voy a volver a repetir diga menos siempre de lo necesario acuérdate las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad porque cuanto más hable mayor será el riesgo de decir alguna tontería entonces normalmente aquellas personas que hablan demasiado dicen tonterías normalmente no te digo que todos y entonces ya pierdes el respeto en cambio cuando te digas lo necesario esa parquedad impresiona intimida las personas quieren conocerte más entonces tienen algo importante todo esto otra de las leyes importantes apunten ahí otra de las leyes importantes casi todo depende de tu prestigio defiéndelo a muerte acuérdate casi todo depende de tu prestigio defiéndelo a muerte tu renombre y tu prestigio constituyen una piedra muy angular en todo esto basta el prestigio de intimidar y ganar sin embargo una vez que decae mira una vez que decae tu prestigio usted se tornará vulnerable y será atacado atacado por todos lados entonces cuando nosotros nuestro prestigio cae entonces nos atacan por todos lados por eso siempre hay que estar alerta con cualquier tipo de ataques que podamos nosotros tener pueden haber ataques potenciales muchos comentarios y nosotros estamos en un mundo tan maravilloso pero también estamos en un mundo que nos pueden lapidar por algo simple o pequeño que podamos realizar y entre mujeres lo que empieza de este tamaño termina pues grandote o lo que empieza en blanco termina en negro o viceversa por eso hay que tener mucho cuidado con los comentarios que nosotros decimos a veces esos comentarios nos pueden lapidar importante también cuando nos expresamos sobre las personas en la medida de lo posible que esté presente cuando quieras comentar por eso tú tienes que cuidar muchísimo tu prestigio y hay que cuidarlo hasta la muerte hasta la muerte tú no puedes permitir tú no tienes que permitir que las personas hablen mal de ti acláralo a tiempo tienes que aclararlo a tiempo porque eso puede hacerse una comidilla y puede pasar en bocas de otras personas por eso hay que tener mucho cuidado la reputación es muy importante en este negocio la reputación es muy importante si tú vas a ser un verdadero líder sería fantástico que dentro de los nominados en nuestra famosa convención sales ganando y entonces los buenos comentarios pero siempre hay personas que por ahí han comentado algo entonces lo que pasa es que tú no puedes dejar pasar por alto algún mal comentario porque todo eso se convierte luego en grandes historias en grandes mitos y todo el mundo se entera hay que tener mucho cuidado porque siempre los enemigos van a abrir brechas para que nuestra reputación recaiga decaiga correcto si todo esto ya es fuerte no hay forma tienes que dar un paso al costado si y a veces pasa que la sociedad el grupo de personas los núcleos las genealogías nos destruyen hay que tener mucho cuidado hay que saberlo manejar si gracias Rocío si efectivamente hay que cuidar muchísimo el prestigio y la reputación es importantísimo que nosotros comencemos a cuidar nuestro prestigio y la reputación y en este mundo de Yamba lo único es un mundo muy encantador muy bueno muy maravilloso pero las historias circulan circulan y circulan y a veces sin querer te hace en boca muchas personas y hay que tener mucho cuidado de cuidar mucho el prestigio que nosotros podamos tener si otra de las cosas que tienen que hacer es por ejemplo una de las leyes digamos apuntan ley número 5 que les voy a ir dando ley número 5 hay que buscar siempre llamar la atención pero ojo sin opacar a la persona que nos ha traído al negocio repito hay que buscar siempre llamar la atención además tienes que tener cuidado que todo es juzgado por su apariencia entonces lo que no se ve no cuenta es muy importante entonces por eso tú nunca te tienes que perder en el anonimato por eso me da mucho gusto por ejemplo ustedes saben que al finalizar la campaña luego viene la primera y normalmente ahí se reúnen todas las directoras los núcleos y entonces las coordinadoras que hacen consiguen un marquito y premian pues a las mejores en ventas en primeros pedidos entonces la idea es que tú estés ahí adelante no puedes tú pasar desapercibida rétate ¿no? rétate a que tú estés adelante que al menos te mencionen eso es un buen aliciente para que tú sigas adelante en este negocio recuerda que tienes que ponerte siempre un pequeño índice de avance un pequeño índice de crecimiento porque a la compañía le interesa mucho que tú vayas creciendo día a día vayas avanzando ¿por qué? porque tus sueños obviamente tus sueños de un auto para mañana tiene un precio pero para dentro de dos años va a tener otro precio por lo tanto lo que tú ganes ahora lo puedes hacer pero como no lo tienes te proyectas a dos años y lamentablemente quizás te puedas encontrar con otro precio distinto por eso es necesario que en este negocio tú siempre busques un pequeño crecimiento así gradual que sea aceptable y que luego además eso te ayude a calificar todos los recosentimientos que la compañía brinda a través de los viajes a través de los autos etcétera 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 ¿ya? entonces tú tienes que convertirte en un imán que concentre la atención de los demás mostrándote más grande más atractiva más misteriosa que la más atímida y anonada te das cuenta tú siempre tienes que realzar pero acuérdate de algo muy importante nunca le hagas sombra a tu amo a tu director a la persona que te ha traído ya por eso tú tienes que hacer las cosas muy medidamente ¿por qué? porque en este negocio muchas personas quieren estar al frente y muchas quieren lograr pues obviamente ser reina ¿quién no quiere ser una reina? para ser una reina con tantas con tantas excelentes líderes es bien difícil es un es un reto muy fuerte ¿no? porque primeramente tienes que estar rankeada ¿no? entonces al estar rankeada pues sin querer queriendo también los coordinadores pues se te van sumando porque quieren quieren ganar yo presumo que también habrá competencia entre ellos ¿no? entonces tú siempre debes de buscar de llamar la atención tú no puedes pasar en el anonimato tú necesitas ser un imán que concentre la atención de las demás personas muéstrate grande atractiva y misteriosa también ¿ya? ¿qué les parece esa ley? ¿qué les parece esa ley? es una ley importantísima que les permite a ustedes realizar una serie de crecimiento dentro de su liderazgo ¿no? hay que saber hacerlo todo de una forma muy medida para que ustedes puedan seguir avanzando bueno acá está comentando dice muchas veces sin querer se puede sufrir que tengas noticias de resultado que nuestra madre lectora puede ser opaca sin querer por eso es muy importante que ustedes tengan muy en claro que en este negocio de multinivel lo único que ustedes tienen que fijarse es de ustedes hacia abajo nunca te fijes a los costados nunca te fijes a los de arriba porque entiende por favor que en este multinivel tú no te tienes que fijar a los costados ni a la persona que está arriba tú de ti hacia abajo ¿ya? dice ser agradecida con tu madre directora ya que ella te vio el potencial sí la mejor forma de agradecer Selena es obviamente tu crecimiento recuerden que en este negocio y en muchos negocios acá ocupa los primeros lugares no la persona más antigua sino la persona que trabaja más y también hay que trabajar de una forma estratégica ¿qué diferencia hay en trabajar más y trabajar en una forma estratégica? trabajar más tú puedes lograr tus resultados en un año pero trabajar de una forma estratégica lo puedes hacer en dos meses ¿te das cuenta? igual vas a tener los mismos resultados pero para obtener los resultados en dos meses necesitas tú contratar a personas así como lo dijo Robert Kiyosaki a personas más inteligentes que tú que tengan otra visión que te den otro punto de vista que critiquen lo que estás haciendo y no lo tomes tú como algo personal sino recuerda cada vez que tú contrates a un coach a un capacitador este te tiene que cuestionar él no puede decir amén él no puede decir hurra todo lo que tú hagas te va a decir no, esto está mal Rosauer está mal Jenny está mal y tú porque tiene otro punto de vista y te puede plantear una nueva sugerencia que va a tener ojo los mismos resultados pero de una forma más estratégica de una forma más sólida y de una forma más inmediata igual con tu con tu con tu experiencia eso se llama know-how con tu know-how vas a tener los mismos resultados pero imagínate en vez de hacerlo en un año lo puedo hacer en dos, tres meses vale la pena porque ya estás ganando mucho tiempo por eso es necesario ustedes como empresarios porque así te dicen que eres empresaria tú tienes que invertir en personas más inteligentes que tú para que tú puedas lograr los mismos resultados que vas a obtener con tu experiencia pero acuérdate de una forma más profesional de una forma más sólida de una forma más inmediata vas a ganar tiempo dinero una serie de cosas pero para eso tú tienes que ver todo esto no como un gasto sino como una inversión recuerda eso inversión y bueno por acá dice trabajo en equipo importante perfecto luego aquí viene una de las líes que a mí un poco que me voló la cabeza pero es importante que tú lo consideres dice logre que otros trabajen por usted pero nunca deje de llevarse los laureles repito logre que otros trabajen por usted pero nunca deje de llevarse los laureles ya eso es muy importante hay que utilizar la inteligencia los conocimientos y el trabajo físico de otras personas para promover tu causa por eso en el multinivel funciona de esta forma no tú estás arriba y tus chicas van trabajando pero quien se lleva los laureles son ustedes no finalmente en las reuniones que hace la compañía toda tu fuerza de venta finalmente cumple hace cumplir esa ley toda esa fuerza de venta porque finalmente eres tú muchas de ustedes y es verdad se van a viajes a convenciones producto de eso ya llegará un momento en el cual de ese grupo de esa masa grande y gigante de tu fuerza de venta personas que quieran ser también como tú por eso tú tienes que inspirar entonces van a querer hacer la carrera pero recuerda esto es muy importante ahora te toca más adelante les tocará a ellos porque así funciona el multinivel hoy día tú estás aquí y la persona que está abajo te apalanca te empuja tú que estás acá empujas a la de más arriba así sucede por eso tú nunca te tienes que fijar a la persona que está arriba porque cuando sucede eso y pasa y les no sé cuéntenme su caso que muchas consultoras emprendedoras chantajean ojo chantajean a la directora no Rocío no quiero no quiero descansar no sé y ya pasa nivel 3 nivel 4 estoy cansado la verdad entonces de una forma te está diciendo oye dame un adicional para yo seguir trabajando tienes que tener mucho cuidado en esto o tú que eres directora ¿no? a la justa llegas a tu MRM o si no cobras tu 8% ¿no? de honorarios ¿no? y eso no pues tú no puedes trabajar bajo esas condiciones tú no puedes estar haciéndole el trabajo a una directora ¿por qué? porque justamente de eso se trata si tú realmente formas bien a una directora no necesitas tú incluso ni acercarte porque ella sabe lo que tiene que hacer ella sabe cuál es el proceso ella sabe tomar decisiones ella puede invertir en capacitación eso es formar una buena directora y decirle a las directoras pues que realmente no necesariamente la directora mamá va a tener que estar ahí presente hay muchas que han aprendido con sangre y lágrima ¿sí o no? agradecer a la persona que está acá presente Ángel me gusta saludarte Diana 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 me suena me suena Rosario gracias por todo ya estamos ahí con las leyes del poder para los líderes para las directoras que están trabajando por eso te voy a contar una pequeña historia con esto de esta ley dice me acuérdate de la ley logra que otros trabajen por ti pero nunca dejes llevarte los laureles te cuento una pequeña historia había una tortuga que estaba ahí en la selva entonces la tortuga pues quería realmente ser felicitada entonces habló con el hipopótamo que estaba ahí tomando agua le decía al hipopótamo la tortuga señor hipopótamo yo soy más fuerte que usted yo le puedo dar una soga y yo jalo del otro lado de la soga y yo le voy a ganar el hipopótamo decía pero como tú si es una tortuga ahí pequeña todavía como tú me vas a ganar entonces la tortuga le dijo ya señor hipopótamo yo le doy la soga y yo voy a estar del otro lado de la colina jalando y va a ver que yo voy a ser también muy poderoso como usted bueno el hipopótamo se rió y dijo bueno vamos a aceptar el reto vamos a aceptar el reto entonces la tortuga subió hasta la colina y bajó y se encontró con el elefante el elefante estaba comiendo hierba y le dijo al señor elefante señor elefante yo soy más fuerte y poderoso que usted le voy a ganar a la fuerza usted agarre esta soga y yo jalo de la otra soga y le voy a ganar y el elefante se ría pero si yo soy el animal el mamífero más grande de toda la selva de todo el planeta tú como me vas a vencer una pequeña tortuga y la tortuga le decía yo te voy a ganar entonces aceptó el reto el elefante entonces la tortuga subió a la mitad de la colina sin que le viera el elefante y sin que le viera el hipopótamo y gritó ya entonces el hipopótamo jalaba la soga y el elefante y luego jalaban y luego se cansaron y quedaron rendidos luego la tortuga bajó al hipopótamo y el hipopótamo le dijo señora tortuga realmente me doy con una gran admiración que usted tiene mucha fuerza y la tortuga se fue feliz y se fue al otro lado y recibió también las felicitaciones del elefante se das cuenta la tortuga utilizó al elefante y el hipopótamo para quien se llevó las palmas más la tortuga esto es muy importante que tú lo tengas muy en claro tú te tienes que llevar las palmas y que el resto trabaje por ti ¿qué les pareció esta ley? esta ley muy bonita ¿no? a mí me voló la cabeza ¿no? para las personas que tienen un concepto de todo lo que es humildad del perfil bajo pues esto no ayuda mucho por eso siempre tú te tienes que llevar los laureles siempre tienes que llevar de los laureles ¿ya? ¿qué les pareció esta ley? dice Ángela dice me paso en una ley de me pone los puntos de parcer de trato me pone me escribo contigo claro 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 así sucede así sucede tienes que tener mucho cuidado tus emociones a veces te pueden te pueden te pueden traicionar ¿ya? muy interesante la ley Elsa ¿no? efectivamente bueno otra de las leyes apunten apunten otra de las leyes dice estrategia utilizó la tortuga parezco maestro yo de arroz hijo estrategia utilizó la tortuga la tortuga utilizó la estrategia ahí está gracias para ponerlas en práctica perfecto siguiente ley hola Daniel gane a través de sus acciones nunca por medio de argumentos ah ahí está vean 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 esta ley es muy bonita gane a través de sus acciones nunca por medio de argumentos lo repito gane a través de sus acciones y nunca por medio de argumentos ya te vas a encontrar con con consultoras con directoras con emprendedoras que emanan un argumento grandioso ¿no? que van a incorporar van a pasar en esta campaña prometo pasar 30 primeros pedidos wow ya no 28 primeros pedidos un pedido diario por los 28 días que dura la campaña y ahora el resultado solamente quizás uno y eso y además no además algo importante incorpora 28 personas pero ninguna pasa pedido tú sabes que eso finalmente no te sirve hay personas que hablan demasiado y no hacen nada por eso es lo importante de que tú no creas en lo que digan si no tienes que creer en las acciones que realizan ¿te das cuenta? cualquier triunfo circunstancial que tú logras obtener a través de una argumentación verbal en realidad es sólo una victoria pírrica ¿qué significa eso? por favor acá es donde cometen el gran error ustedes chicas disculpenme en la primera campaña incorpora a 30 y pasa 8 primeros pedidos segunda campaña la misma persona pasa incorpora a 19 y pasa 4 primeros pedidos ¡wow! y tú ya en la tercera ya le estás proponiendo para que entra con Teo a la inscriba no escúchame bueno te voy a dar un punto de vista yo creo que una buena consultora para que tú sepas todos sus dimes todos sus diretes todos sus vicios todas sus cosas buenas positivas que tú la puedas conocer no solamente en un ámbito personal sino también familiar amoroso etcétera 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 yo creo que mínimo lo tienes mínimo así 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 mínimo 6 meses mínimo mínimo 6 meses mínimo 6 meses los otros 6 o un año para que ya se haga de emprendedora también tú sepas cómo ella maneja su grupo recuerda que en este negocio es importante que las personas sepan hablar entonces yo creo y apuntando ojo acá viene el gran detalle porque hay excepciones ¿no? yo creo y apuntando a que tu negocio sea duradero la idea es que reduzcamos los riesgos de que esta consultora que ya va luego vaya a ser emprendedora y luego directora no caiga en el camino porque así como tú has parido a tu hija a tu hija directora también me imagino que es doloroso ver la que cae cierto o falso eso ¿por qué? porque han habido convivencias una serie de situaciones al respecto porque recuerda que este es un negocio de personas no es un negocio de ventas aquellas líderes que consideran que solamente es un negocio de ventas bien le puede ir un buen año par pero al siguiente no sabemos no sabemos conozco casos de directoras que han formado muchas directoras en ese año aparecían entre nos ranqueadas hasta incluso nominadas hasta incluso ganadoras y al siguiente año ¿qué pasó? comenzaron a caer por eso los principios que yo les comparto está orientado a que tú puedas realmente formar una directora que no te dure una campaña ni dos campañas ni un año ni dos años la idea es que dure de por vida los riesgos son altos pero la idea es reducir todo eso por eso cuando tú veas a una buena vendedora de perfumes a una buena tratadora de tratamiento unic party no necesariamente va a ser una buena directora recuerda que este es un negocio de liderazgo o sea si tú no tienes pasta de ser líder por favor no te metas dedícate solamente a vender no hagas más vende 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 pero si tú realmente consideras de que eres una persona tolerante que eres una persona que sabe manejar mucho el liderazgo no solamente la motivación sino resolver conflictos de conocer más a las personas de darse un tiempo todo eso pues este es un negocio es un negocio de líderes de maestras personas que inspiran personas que saben que tienen que invertir también porque llegamos a un techo y ya no avanzamos porque ya no conozco más pero para eso estamos nosotros los coaches que te ayudamos a ver las cosas distintas a decirte esto está mal que pasó pero yo tengo mi resultado ¿en cuánto tiempo? en tres años ya te propongo algo que tú lo puedes hacer en menos tiempo te das cuenta y puedes ganar tiempo entonces desde mi pequeña humildad de todo esto yo les puedo decir y haber observado y conversado con muchas directoras todos los días no solamente de Perú sino de muchos países considero que una directora debe salir a partir del año y medio año y medio hay casos pues en donde las personas te forman en seis campañas ¿no? pero no sabemos si van a continuar ¿no? y si tú te has formado en pocas campañas no saques pecho por eso más bien saca pecho cuando te mantengas saca pecho cuando vayas a una convención saca pecho cuando estés ranqueada saca pecho cuando seas nominada saca pecho cuando estés ahí entre los tres saca pecho cuando seas reina nacional saca pecho cuando seas reina de la galaxia si no no saques pecho ¿ya? discúlpenme que la valla lo pongo muy alto pero ustedes también tienen que exigirse rétate rétate todos los días todos los días tienes que retarte ¿ya? vean esta ley gane a través de las acciones y no por medio de argumentos ahí te vas a encontrar con mucha gente incluso tú mismo no peques en hablar demasiado más bien quien comienza a trabajar ¿ya? y terminamos vamos a terminar con otra ley ojalá que les pueda ayudar con todo esto esta es una ley que tú lo tienes que saber manejar de una forma muy interesante dice haga que la gente dependa de usted repito haga que la gente dependa de usted para mantener su independencia es indispensable que los demás lo quieran y lo necesiten eso es muy importante chicas para mantener su independencia es indispensable que las demás personas te quieran y te necesiten cuanto más confíen y dependan de usted tanto más libertad usted tendrá haga que la gente dependa de usted para lograr su felicidad y prosperidad y no tendrá nada que temer nunca enseña a los demás lo suficiente como para que puedan arreglárselas sin su ayuda repito no pero Ricardo yo le enseño todo no siempre guárdate un poco guárdate un poco es importante que la persona dependa de ti o por lo menos no rompe la comunicación contigo no rompa la comunicación contigo esta ley muy interesante haga que la gente dependa de usted es bueno que la gente dependa de ti y una de las formas y estrategias para que tú puedas hacer que la otra persona dependa de ti es a través de los favores los favores son poderosos porque hay un vínculo de compromiso de la otra persona que recibió el favor por eso este es un negocio donde tú tienes que aprender a hacer favores ¿no? Judi necesito un perfume y tú Judi como sea se consigue entonces ella ya te debe un favor te das cuenta usted sabe que en este negocio se llaman entre usted por favor yo quiero yo quiero este un arón quiero un cul tienes ahí a la mano sí, sí mañana te lo paso lo tengo ahí luego me lo repones te das cuenta así funciona pero si tú no ayudas a las personas te vas a quedar sola si tú no ayudas a la persona nadie te va a buscar si tú no ayudas a la persona vas a ser una isla por eso es importante de que tú puedas cultivar esta gran ley que es haga que la gente dependa de usted y una de las estrategias más fuertes y poderosas para que la persona dependa de nosotros es haciéndole favores acuérdate haciéndole favores ¿y qué tal hasta ahí? con estas pequeñas leyes que va a permitir a ustedes un crecimiento a todo esto y con esto terminamos con nuestras leyes del poder las leyes que nos están permitiendo a nosotros crecer un poco y que permite que ustedes puedan poder avanzar y crecer ¿algún comentario por ahí? gracias por las personas que se se han conectado gracias Magali gracias Judith gracias Ángela Rocío gracias Elsa Celina Daniel Stephanie Elsa Juanita ¿qué más? a ver Rosaura perfecto ¿sí? ¿qué más tenemos por acá? estoy viendo acá unos mensajes todo esto bien si no hay ningún otro comentario les pediría por favor que que lo compartan compartan el video eso es uno que lo distribuyen con sus chicas que me agreguen al Facebook porque la única forma de poder ver los videos de una forma online es que esté dentro de mis contactos gracias a las personas que se están recién juntando ingresando Nancy a Iván a Elsa a Yolanda a Rocío no sé Yolanda si tú traes desde el comienzo gracias Rocío espero que esta ley les pueda a ustedes ayudar para que puedan realizar un crecimiento dentro de todo esto ¿ya? qué más le puedo decir ahorita estoy viendo qué tema voy a hacer porque ahorita ya no tengo ningún tema estoy viendo algunos requerimientos si ustedes necesitan unos temas importantes por ahí me están pidiendo cómo cobrar que es un tema muy bueno y muy poderoso ¿no? cómo cobrar personas que te deben un montón ¿por qué? porque recuerda ¿no? que tú se desactiva tu directora tu emprendedor igual te queda te deja la deuda durante todo ese año ¿no? durante las 13 campañas siguientes ¿no? perfecto Yolanda qué bueno qué bueno qué bueno muy importante acuérdense de las leyes del poder nunca le hagas sombra a tu amo defiende tu prestigio no confíes muchos en tus amigos más bien confía en tus enemigos nunca hable más de lo necesario haz que todos trabajen pero tú te tienes que llevar las palmas ¿ya? gracias Rocío gracias Celina unos tips de cobranza creo que con una buena pistola Celina creo que es muy poderosa hay gente que va hasta con policía que va con ejecutores coactivos bien muchísimas gracias gracias por todo gracias por estar acá presente ya queda grabado este video para que ustedes puedan tener las leyes del poder recuerden que nosotros los líderes ¿qué significa ser líder? significa tener poder ¿y qué significa tener poder? tener la facultad de dar entonces bajo esa premisa entonces nosotros como personas poderosas tenemos que estar justamente eso teniendo estas leyes importantes gracias Celina gracias por estar acá Rocío efectivamente mañana tenemos nuestra reunión de capacitación de núcleo gracias por todo muy amables por favor compartan esto y mañana voy a estar publicando los nuevos temas recuerden que hoy es el video número 20 hoy día cumplo el video número 20 les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan tener los otros 19 ya están subidos los 19 ojo esto yo lo descargo dentro de un rato y lo subo ahorita a YouTube y van a tener ya los 20 videos en una sola pantalla van a tener todos los enlaces de los 20 videos en estos momentos hay 19 este es el número 20 con este tema que he trabajado si quieren algunos temas por favor escriban por inbox por inbox tema Ricardo yo quiero sobre esto hay muchos temas alrededor de del multinivel hay temas por ejemplo gustó mucho el tema de cómo incorporar por internet cómo incorporar muchas personas quieren el curso pero es un curso donde tienen que invertir y es eficaz todavía no he hecho por ejemplo cursos de auditoria con PNL cómo te puede ir a la programación neurolingüística todo lo que es el clown no sé si a alguien le interesa el clown pero el clown desde un punto de vista de exteriorizar el tema de sanación el tema del autoconocimiento el tema de ese ser que nosotros tenemos ahí bien guardados el tema de conocernos un poco más el tema del perdón el tema de risoterapia hay muchos temas alrededor sobre el multinivel tenemos para rato entonces recuerden que siempre voy a estar acompañándoles dos veces por semana me parecía uno mucho tiempo entonces a mí también me gusta compartir todo esto por favor compartan en sus redes que me sigan sus chicas y que ahí estoy trabajando y apoyándolas a cada una de ustedes muchísimas gracias gracias por su tiempo por su espacio y nos vemos este viernes con la capacitación y ya les diré el tema el día de mañana muy buenas noches y bueno ya está terminando el mes de la mamá el mes de la mujer en el mes de mayo y ya se viene el mes de los varones acepto regalos por el día del padre muchísimas gracias muy buenas noches y ya está terminando